Y que vamos a compartir una alegría y un momento que para mí va a ser, va a tener un precedente, va a haber un antes y un después, porque va a haber una representación de muchísimos artistas canarias alrededor nuestro que forman parte de la historia de la música en Canarias, y de gente que lleva una carrera de fondo y un bagaje intelectual musical muy interesante, ¿no? Es mágico, no es normal que todo el mundo, porque lo realmente emocionante se está convirtiendo desde los ensayos, todo el mundo sale recordando, renovando, y ya no solo la música que hacemos ahora, sino lo que hemos vivido entre todos. Y la emoción ha estado presente en cada uno de los momentos, ¿no? Ya el jueves 26, que mejor, que venir al Teatro Leal, a las ruedas de la noche, a ver una noche entre amigos.